La mire, ahora sí, la huella y sus campos. Hoy vamos a decirle a San Francisco de Macorís que aquí estamos dispuestos a llegar a la alcaldía para desde la alcaldía propiciar los procesos de desarrollo económico y social que necesita San Francisco de Macorís. Tenemos que ser en eso inteligentes, tenemos que ser en eso dispuestos trabajadores. Estamos enfrentando adversarios que son no solamente corruptos sino tramposos y por tanto es necesario que nosotros saquemos nuestro ingenio, nuestra fuerza, nuestra disposición para darle el triunfo a Ismelda y transformar este distrito municipal en algo que no ha visto nunca. ¡Suscríbete al canal!